Para hablar un poquito más del turismo espacial, vamos a tomar contacto con Diego Bagú. Diego, soy Luciana Rubin, que estoy con Jimmy Persic. ¿De qué se trata el turismo espacial? ¿Cuán cerca estamos de esa posibilidad? ¿Qué es lo que nos podés contar de lo que está sucediendo en relación a esto? ¿Cómo estás? Hola, Luciana, Jimmy. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad, hablar con ustedes. El turismo espacial es algo que se viene hablando desde hace muchas décadas. Desde hace mucho, mucho tiempo. Incluso antes del mismo comienzo de la carrera espacial. Allá por la década del 50, con el primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética. Y claro, hubo mucha agua por debajo del río que ha corrido. Muchos cambios geopolíticos que hicieron que las distintas actividades espaciales se aceleraran, se frenaran. Porque, mal mencionar que la ciencia siempre estuvo un poco relegada respecto de lo que era la urgencia política en aquellos años. Bueno, resulta que ahora estamos viviendo nuevamente una nueva era espacial y desde mi punto de vista una nueva carrera espacial. También por cuestiones geopolíticas. Se está jugando muy fuerte China, países como la India, en fin. Y en este contexto también el sector privado realmente está avanzando a pasos agigantados. Justamente el sector privado es quien está llevando prácticamente a que se haya una realidad, un hecho concreto, el turismo espacial. Básicamente uno, los primeros años va a ser muy caro, por cierto, pero así como fueron muy caros los primeros vuelos en avión y luego se masificó. Lo mismo, desde mi punto de vista, va a pasar con el turismo espacial. Uno va a pagar un boleto, un asiento y va a ir a, no sé si a la órbita terrestre en los primeros años. Es decir, no sé si vamos a girar alrededor de la Tierra, pero por lo menos vamos a superar lo que es la línea de Kármán, que básicamente son los 100 kilómetros de altura respecto a la superficie terrestre. Y uno va a poder decir, al menos no desde lo profesional, pero sí desde el hecho concreto, bueno, soy un astronauta, estoy en el espacio exterior y por un par de minutos va a estar en ingravidez y va a poder observar la belleza desde el planeta Tierra. O sea, ¿a dónde iríamos? Vamos a unos, en los primeros viajes, en los primeros viajes, que te digo que ya en las próximas semanas se va a hacer el primero con el primer civil, vamos a ir a un poco más de 100 kilómetros de altura, unos 105, 110 kilómetros de altura, se va a lograr, el cohete va a ser un arco, ¿sí? Y en la parte superior del arco, de la trayectoria, van a estar esas personas a más de 100 kilómetros de altura en ingravidez y van a estar en lo que se denomina el espacio exterior, ya prácticamente la atmósfera a esa altura no existe. Así que realmente es algo, un hecho concreto a partir de una empresa privada, de las cuales te digo que ya hay varias trabajando en el tema, así que realmente es una realidad. Diego, buenas noches. Eso, la tecnología está, la tecnología está para ser masiva también, y el costo de esto, y vos dijiste, va a ser caro, bueno, ¿qué significa caro? Bueno, sí, tal cual, Jimmy, va a ser caro, va a ser del orden de las decenas o cientos de miles de dólares, ¿sí? Blue Origin, una compañía que está avanzando, que desde mi punto de vista es la que más cerca, está de concretar el turismo espacial de manera sistemática, porque ha habido turistas espaciales a lo largo de los años. El primero fue allá cerca de los años 2000, con un norteamericano que voló justamente en un cohete ruso, estamos hablando del Dennis Tito, pero pagó millones de dólares, pagó casi 20 millones de dólares. Acá el tema del turismo espacial es cómo hacerlo de manera sistemática. Esta compañía, Blue Origin, cuyo dueño es Jeff Bezos, el mismo dueño de Amazon, es quien más cerca está de sistematizar el turismo espacial. Largaron una subasta por el primer asiento en esa primera misión, y por una subasta pública llegaron a sumar más de 3 millones de dólares por ese asiento. Obviamente son números que se escapan a la mayoría de las personas de este planeta, pero esto es solo el comienzo, y solamente fue como una campaña de marketing, diría yo. Cuanto más compañías estén trabajando en el sector, estos precios van a bajar. Está SpaceX, está Virgin Galactic, son distintas compañías que van a ofrecer estos vuelos. Insisto, los primeros años van a ser muy caros, pero déjenme decirles también que hay muchísima, muchísima gente en el mundo que puede pagar algunos miles de dólares para tener una experiencia realmente increíble. Obviamente yo no conozco lo que es esa experiencia, pero cada vez que los astronautas viajan al espacio dicen que no se puede expresar con palabras lo que es ver la Tierra desde el espacio. Diego, te mandamos un beso grande, nos vamos a contactar en algún momento nuevamente, porque además este tema, además con la información que recién nos estabas brindando, que ya va a haber una misión dentro de los próximos días, va a terminar siendo tema de agenda permanente y presente desde el conocimiento. Un beso grande. Un placer, gracias.